Petro pidió suspender provisionalmente al fiscal Burgos que lleva el caso de Nicolás Petro. Esta es la razón. Mauricio Pava, representante legal del jefe de Estado, hizo pública la petición del mandatario en relación con el proceso inculso que involucra a su I. El presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó la suspensión del fiscal Mario Burgos, mismo que lidera una investigación en la Fiscalía General de la Nación contra su hijo, el exdiputado Nicolás Petro Burgos, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta petición se realizó a través de su abogado, Mauricio Pava, y ha desencadenado una cascada de controversias en el sistema judicial colombiano. La solicitud de suspensión fue presentada ante la Comisión Nacional de Disciplina Jurídica, donde Pava argumentó que Nicolás Petro Burgos fue víctima de múltiples irregularidades durante el proceso, incluida la filtración de un video comprometedor. Según la carta del abogado dirigida a la magistrada Aira Victoria Acosta-Gualteros, el video en cuestión estaba bajo la custodia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación y el despacho del fiscal primero delegado para la Seguridad Territorial, Mario Burgos Patiño. Este video se encontraba en custodia exclusiva de la Fiscalía General de la Nación y el despacho del fiscal primero delegado para la Seguridad Territorial, Mario Burgos Patiño. Como podrá corroborar el despacho, se observan imágenes sensibles del señor Petro Burgos y su pareja Laura Oquedastupiñán, que estaban en custodia del fiscal titular, expresó Pava y Nur Comunicado. La filtración del video levantó serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad del proceso judicial. Se argumentó que la divulgación del material sensible compromete la privacidad y los derechos fundamentales de los involucrados, poniendo en entredicho la confianza en el sistema judicial colombiano.